Hola, 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 hola a todos. Feliz inicio de semana. Liz está haciendo de comer, cuando se conecta. Y para qué la voz del locutor de esta mañana. Hola, queridos castellanos. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Muy productivo. A Lali Pereda. Saludos. Son 300 ya. Liz está haciendo de comer. Ya le ayudé yo a trapear. Ya trapeé. ¿Verdad que sí, Liz? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por qué me lo quitas? Porque yo soy el rey Tino. El rey Tino real. Ella es el rey Tino. Miren, ¿qué estás viendo? Diles, ¿qué estás viendo? Ella es la única fan de nosotros. ¿Quién? Bim Bamba y niñalín se la pasan viendo videos de nosotros. Oigan, pues estoy haciendo de comer en mi estufa. No sé si muchos sepan que se me quebró el vidrio de afuera. ¿El de adentro está bien? Este, dicen que sí, que le cayó agua o que se estrelló. ¿Cómo que decían? Ah, que se estaba horneando. No, solamente le pegué al vidrio de afuera aquí y explotó todo lo demás. Así es. Aquí ya tengo el aceite que ya se coció de más. Se calentó. Piqué cebolla, vamos a hacer picadillo porque Sergio va a ir por costitados. Una disculpa ahí que acabo de venir del masaje reductor. Ni modo, hay que... Saludos a todos. Saludos. ¿Qué están haciendo de comer? Oigan, porque todavía falta el arroz. Mil setecientos, mil ochocientos. Gracias. Gracias a todos. Ahí va. No te vayas, acércate. Claro. Ahí ya hubiera corrido yo. Gracias a todos los que nos escriben en nuestro canal de YouTube de Elisa Elizondo. Gracias, que nos comentan, ¿verdad, Liz? Nos comentan, nos dan consejos. Que grabemos esto. No importa, lo que sea. Lo importante es que comenten. Así es. Gracias, gracias a todos. No, escribe, no, sí. Hola, modelo. ¿Quién? No se ve, ¿verdad? No. Pongo en comentarios. ¿Sí están escribiendo o no? ¿Sí pueden poner comentarios o no? Es que nada más aparece, por ejemplo. Paco Loera está viendo el video. Carolina Ibarra está viendo el video. No aparece. Y aparecen sus corazones y sus likeis. Pero no veo que. Rosy Velasco, saludos. Que comenten. ¿Sí pueden comentar? Déjenme corto el ajo. Huele a ajo. ¿Cómo? Se me quema la secuela. Ándale, 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 síguile. Oye, no lo voy a... ¿Qué? Gaby Carrillo, Gaby Carrillo. ¿Sí pueden comentar? Porque no puedo... Que me mando 180 estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Que todo está bien. Ya me levanté temprano a correr. ¿Al baño? Al baño. Digo un retorcicón. Oye, no veo comentarios. No, no hay comentarios. ¿Le moviste o qué? No, yo no. Oigan, ¿alguien sabe por qué no veo comentarios? O sea, es que cómo... Vamos a ver si no... A ver, muévelo ahí. ¿Puede la papa? ¿Puede la papa? ¿Eh? ¿Dónde le...? Ni un... Nada, de verdad que no aparece nada. Ahí van las papas, Juan. ¿Aquí o qué? No, ¿verdad? ¿Aquí, Liz? No. No sé. No, no aparece ni un comentario. Qué raro. Ailey Contreras envió 45 estrellas. Aparecen sus... Ahí está, Jessica Juárez. Aparecen sus caras de corazones. Ya, gracias. Ahí está. Sí, pero no los ven. Selenna Barbosa, 45 estrellas. Gracias, Jennifer. Sofía, 45 estrellas. Jessy Garza, 45 estrellas. Oye, tenemos éxito rotundo. Vamos a hacer programa en vivo de Pura Cocina. Ya sé. Mónica de Ramírez, saludos. Lizy Negerín desde Escobedo. Gracias, saludos. Te lo voy a poner este que le gusta al compadre. No, no le voy a poner sal. Pajita, limón. Este está bien bueno. A todo le ponemos. A los tacos y a todo. Está haciendo un calor. Adriel Rodríguez, 45 estrellas. Medina Vale, 45 estrellas. Edith Tonche, gracias. Qué hermosa familia. Gracias, Contreras. Seili no está, oiga. Seili no está. Seili está en casa de mi tía. Porque ya están sus primos. Porque operaron a mi prima. Que ayer cumplió años. Ayer cumplió años. Mi prima Yme. Y a mi primo Hugo también que cumplió años. Y creo que... Ah, y mi sobrino, Sebastián. Ayer cumplió años. Sebastián. Y hoy cumple el IEM, ¿verdad? Mi sobrino. Osvaldo, Verónica, Ema. Ema, gracias por los 45. Elisa Hinojosa, 45 gracias. Cris. Ah, es que va muy rápido. Rubí González, Blanca Flor. Pero querías comentario. Ya sé, Bel Ramírez. Perla Córdoba, gracias por las estrellas. Yo sé que no me quieren ver a mí. Pero... ¡Ah! Yo sé que no me quieren ver a mí. Pero la mujer está cocinando. Soy la cocinera. Edgar García. Me hubieran guardado los trastos ahí. No, hombre, así. Almita Zavala, saludos. Saludos a mi hija. Se llama Renata. Saludos, Renata. Saludos. Saludos, Renata. Estoy haciendo picadillo. ¿Quieres? Sergio, ya te ves más delgado. César. ¡Ja, ja, ja! César, saludos. A ver, ¿cuándo nos vemos? ¿Una comida o algo? Sí, porque está pendiente papitas con salsa, que es mi adicción. Con la coca, con hielo. Así es. Este, no. Saludos a Rebeca y Romina desde Tréboles, Zapodaca. Saludos. Saludos, Homero, que envió 45 estrellas. Gracias, Devani, Urbina. Saludos a la mejor ex-mecerita. Y claro, a Ninjarín, para que no se sienta. Muchas gracias. Oigan, este, pues de aquí voy a ver, a ver si hago programa en vivo o no. ¿Estará bien o no? Pues no sé. ¿Les gustaría que hiciéramos programa? Que hiciera. Ah, o sea. No, tú vas a estar detrás de él. Ah, ok. A mí no. Ah, perfecto. Buen hotel. Gracias. Se te van a bajar los... Tú vas a ser tamarogapo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, Oigan, para... También, muchas estrellas. Mira, ya van a bajar los trescientos. Ah, oigan, pues entonces sí voy a hacer programa en vivo porque las estrellas... Gracias. Ahí es este... Ahí ves la comparación de... O sea, si haces programas o no. Pero gracias, gracias a toda la gente que está viendo estrellas. Muchas gracias, ya tengo un dólar. Gracias, Fermín Castillo. Mira, saludos desde la Ciudad de México. Gracias. Marta Montoya. Revisitan a mi niña Yatsiri que hoy está cumpliendo diez años. Esta sola mañana y... Yatsiri, pásatela muy bien. Mira, saludos para mi compadre Fernando Almaraz. Saludos. Y arriba los rayados. Saludos desde Nayarit. Saludos para Carla Ruiz que envió. Carla Hernández. Joaquín Valdez. Yo digo que programa sí. ¡Ea! Saludos para aquí no. Entonces vas a ser mi invitado. Y contraten a las plásticas. Las plásticas. Para adultos. ¿Cuándo voy? Ah, yo voy la otra semana con ellos. Fanny Martínez, Joana Ventacur, Tere Cardona, Claudia Castrejón, Carmel. Ay, son muchos. Gracias. Gracias a toda la gente. Picadillo de la HIV. 90-10. Es muy importante. 90-10. O sea, es 90. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué? El 90-10. ¿Por qué 90-10? De la grasa. Trae 10 de grasa. Trae 10 de grasa. Yo creo que soy un 90-10, yo no. Al revés. Trae 10 de músculo y 90 de grasa. Gracias, gracias a toda la gente. Hola, yo también, hombre. Saludos a mi hija Larimi y Edwin de Los Amarantos. Saludos. Oigan, ¿qué les iba a decir? Saludos para Jorge, dice. Saludos para Jorge. Saludos para Jorge, de Ciudad Nezahualcóyotl. Se les quiere. Muchas gracias, Jimena. Digo, Gina Jiménez. Saludos. Oigan, estoy bien contenta porque has bajado el brazo bastante. Ah, de la mesa. No, es bien. Gracias, Baneo. Me fue el papel y grabas tú. Es la hora de la comida. Ahorita vas a ir por los tostitacos. Saludos desde Ciudad Juárez. Quiero ir a Ciudad Juárez. Joana Betancourt. Saludos a mi niña Celeste y Reina de Apodaca. Saludos. Gracias por las 45. Lili Rodríguez. Saludos desde Torreón y se le extraña. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tienes más papa que carne. Igual que nosotros, milanesa con arroz. No, nosotros vamos a hacer picadillo. Picadillo. Miren, ahí están, miren. Es más papa que carne. Pero es que somos mamás tercio, Regina y yo. Voy a hacer arroz también. Arroz, 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 arroz. Bueno, ya nos vamos. ¿A dónde? No, 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 de la transmisión. Es que más al rato vamos a ir a grabar. Ah, les iba a platicar. Vengo de mi sesión de maderoterapia. De maderoterapia con One Beauty. ¿Qué hace falta? No, no, no. Sí me hace falta a mí. Pero es bueno, es bueno. Claro que ahí te incluye maderoterapia, te incluye los aparatología. A mí me ponen lipoláser, me ponen gimnasia pasiva y también me ponen mesoterapia, me inyectan también este, ahí medicamento. Todo está completamente autorizado por la Yari. Qué más, qué más, qué más, qué más, ahí venden pastillas también que yo me estuve tomando unas pastillas que era un dúo, uno en la mañana y uno en la noche y luego, y ahora me estoy tomando estas para pegar la piel. Ok, son naturales, ok. Es para, nos ayudan a, mirad, ese brazo que me acongojaba tanto, si ver, lo tenía, ¿cómo les digo que lo tenía? Ya, dile que eres hombre. También se me está borrando el, ah, se crean. Bueno, oigan, chicos, este. Mañana, mañana hacemos otro, mañana hacemos otro. ¿Y qué voy a hacer de comer? Es la pregunta. Todas las mujeres nos enojamos siempre porque le digo, ¿qué quieren de comer? No sé, lo que sea. Bueno, voy a hacer eso. No, eso no, pues entonces dime qué. Pero mañana, a ver qué, a ver qué mañana. Pues ve pensando qué quieres de comer porque no puedo pensar todos los días. Oigan, muchas gracias por las estrellas. Estoy bien impresionada. ¿Y saben qué? Mira, Maggi Cervantes, gracias, que ya mandas 45. Gracias, gracias a toda la gente que nos manda. De verdad, muchas gracias. De todo corazón, Dios los bendiga. Y está bien raro que no podíamos leer los comentarios hace ratito. Sí, pero ya ahorita ya sí. Dice, ¿les hace falta clases de cocinas básicas? Sí, yo lo sé también, a nosotros, bastante. Este, hagan bromas en el canal. ¿En cuál canal? Sí, en YouTube. Ah, ok. Nuestro canal de YouTube. Bueno, bye, nos vemos. Vamos, Regina, diles adiós. Adiós. Bye, dile bye. 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 Ahí va quedando.